Está Pablo Pérez, papá de Lucía de 7 años, alumna de segundo grado en la escuela normal número 1 de La Plata. Y vos, Pablo, le enviaste una carta abierta a los directivos del colegio diciendo que tu hija va a hacer paro el viernes en protesta por lo que está ocurriendo con el paro docente. Soy un acérrimo defensor de la educación pública, decís, pero después planteas que Lucía tiene 7 años y merece, al igual que todos los chicos de este país, una oportunidad. ¿Estás muy enojado con la situación? ¿Con quién? ¿Con los docentes que hacen paro? ¿Con el gobierno que nos cierra? Estoy enojado con la situación. Esto es una tragedia. Los argentinos debemos comprender que esto es una tragedia. Los chicos sin clases, Lucía es Lucía, pero podría representar en Lucía a cientos de miles de chicos en la provincia de Buenos Aires que hoy están con las aulas vacías, siendo presos y rehenes de una discusión en donde posiciones irreductibles, blancas o negras, y no hay matices donde se pueda uno sentar y poder poner el punto para negociar. Vemos ese espectáculo casi grotesco en televisión, de docente insultándose, a gobernadora. Y en el medio de los padres y los hijos, ¿qué hacen? ¿Qué país estamos dejándoles? ¿Qué enseñanza les estamos dejando? Mi hija tiene los lápices casi nuevos, porque no ha ido... ¿Cuántas veces fue? ¿De que empezaron las últimas tres semanas que fue? La verdad, Maxi, estoy tan mareado con la otra que también va al colegio público, mi otra hija, que ya no sé si fue cuatro, cinco, dos, tres, pero es una tragedia. Los padres debemos despabilarlos. ¿Qué dicen las chicas cuando tus hijas? ¿Cuánto tienen? ¿Lucía tiene siete? Lucía tiene siete. ¿Y la otra? Y tiene doce. Y va a primer año del colegio de la Universidad Nacional de La Plata, que es público, y que también estos días estuvo de paro. ¿Y qué dicen con esto de no tienen clase? ¿Cómo le explicas? Papá, ¿cómo le explicas vos que la amiguita que va al colegio privado, y en esto no estoy haciendo un enfrentamiento de esto de lo público, de lo privado, cada uno hace con sus hijos y le brinda la educación que puede, y no hay vuelta en esto. Lucía ve que sus amiguitas van al colegio y que ella no va al colegio. Martina, que es mi otra hija, exactamente lo mismo. ¿Sus amiguitas van al colegio porque tienen una escuela privada? Porque tienen una escuela privada. Y lo más terrible es los chicos que andan... Yo soy de un barrio como Tolosa, en donde hay zonas muy humildes, escuelas de jornada completa, soy dirigente de una institución. Lo más triste es ver cómo las escuelas de jornada completa que tienen comedores cierran y los pibes andan merodeando por los comedores, a la buena de Dios. Nosotros le podemos dar una contención porque somos de clase media. Y a mí lo más terrible es escuchar cuando uno va a retirar a la nena de la escuela, mañana y pasado no hay clases. Y inmediatamente los padres no pensamos en lo que va a perder de clase. Pensamos en la abuela, en la tía, en la prima que nos hace la gamba para ver dónde la dejamos para ir a trabajar. No pensamos en que no va a aprender manuscrita, en que dos más dos te van a decir cinco dentro de... Ya estás pensando en eso. Estás pensando en eso. En ese colegio el acatamiento es alto entonces, porque se está hablando desde el gobierno que el acatamiento del paro es bajo. Por lo que vos contás entonces el acatamiento del paro... Mira, yo no sé si será alto o bajo. El gobierno dice 30% acá también. Es por eso. Perdón, es fuerte en el conurbano, es bajísimo en el interior de la provincia. Bueno, los datos van a estar ahora, porque si el gobierno ya abonó los mil pesos, tiene que dar el monto total. Yo llamé toda la tarde a todos los funcionarios del Ministerio de Educación, el dato no lo tenían. Bueno, ahí va a estar. Cuando esté toda esta plata abonada, son los mil pesos para cada docente que fue. Bueno, ahí está el cálculo. El gobierno admite que en la zona... Y no hay ninguna discusión. En la plata, en el Senado, en el Berizzo... No, para no hablar del conurbano, que en la plata, en el Senado, en el Berizzo, hay un acatamiento importante. No, por eso, por eso era importante lo que estaba contando. Pablo, ¿qué vas a hacer con tu hija el viernes? El viernes le voy a... Digo, para esto, yo cierro la carta esta que envía a la escuela, para aquellos que te intentan por ahí correr por izquierda, o por ahí vos estás con el gobierno, estás con los gremios, con una cita de Freire, de Pablo Freire. Educar es liberar. Yo le quiero enseñar a mi hija que la educación pública vale la pena, que hay que apostar a la educación pública, pero que esta no es la forma. Se han desmadrado, se han ido, se han desbordado absolutamente. Y mi hija no va a ser rehén, ni de Varadel, ni de la necedad del funcionario de turno. Mi hija, yo voy a pelear por los derechos de mi hija. Pero no pasaba algo similar cuando gobernaba Scioli también, en la provincia de Buenos Aires, porque costaba que arranquen las clases. Sí, siempre costó que arranquen las clases. Por eso, digo, no es que ahora es... Pero, digo, se llegaba a una negociación, hoy a niveles de no tanta confrontación como vemos en la televisión todos los días. Vos conociste la introducción, Max, y hablaste de los gremios y los docentes. ¿Y los chicos? A ver, ahora vamos...